El día de ayer se registró un incidente en la colonia Las Flores, municipio de Corregidora. Una persona del sexo masculino de 47 años de edad cayó a un pozo de aproximadamente 8 metros de profundidad. Elementos de protección civil y seguridad pública municipal de Corregidora acudieron al rescate de esta persona que por medio de su celular pidió apoyo a la línea de emergencias 066. Las labores de rescate fueron coordinadas por el director de protección civil municipal, Carlos Rodríguez Divela y el director de la policía municipal, Gustavo García Hernández, quienes gracias a la capacitación de sus elementos y a la pronta y oportuna respuesta de la policía pudieron encontrar y rescatar con vida a esta persona, quien solamente presentaba lesiones menores.